Regresa la tradición y el folclor cultural a Ramiriqui Boyacá con el décimo Festival Internacional del Maíz. El festival gastronómico más grande del centro oriente colombiano. Encuentro e intercambio de semillas y saberes. Clásica ciclística del maíz. Caminata ecológica. Festival Maicito Maicito para los niños. Conciertos culturales con grandes artistas. La mejor experiencia del Festival Vallenato. Y mucho más. Este 1 y 2 de julio, el mejor puente festivo de San Pedro está en Ramiriqui Boyacá, el mejor lugar para vivir. Invita Ingeniero Moisés Aguirre Sanabria, alcalde, garantía de buen gobierno. Ingeniera Lichet Jerez, gestora social. Honorable Consejo Municipal de Ramiriquí y Dirección de Cultura y de Turismo.